¡Merhaba amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días, aquí Angélica Boliviana en Turquía, les saluda, espero estén muy bien Yo muy bien, gracias a Dios, me he despertado súper temprano porque ya me conocen, todos están durmiendo Me desperté cinco y media para ver la puesta del sol y bueno, y para pasear un rato, miren como pueden ver No hay absolutamente nadie, estoy ahorita en lo que es así el bracito, ¿no? En la parte de la playa He venido aquí a estar aquí y a sentarme a ver la puesta del sol, es que a esta hora está súper bonito Está muy caliente por la noche, entonces me desperté automáticamente, como siempre me desperté Y pues la he pasado súper bien, anoche ya súper cansada, no hemos acostado, hoy ya me levanté ya renovada Entonces dije, miren, desperté al temprano, entonces después me voy a ir a tomar un café para ya empezar bien el día Esperemos hoy poder ir al centro de Bodrum, que está aquí, o sea, Bodrum sí está hoy en la parte hotelera Como pueden ver, ahí es un hotel, ese es nuestro hotel, después por allá, no sé si logran ver, es otro hotel O sea, estamos en la zona hotelera, lo que es el centro y lo que se ve, ¿no? De las casitas blancas y todo eso Está a 14 kilómetros de aquí, entonces esperemos hoy poder ir acorde a nuestro programa Y ya les estaré mostrando y así vamos a empezar el día Así que ahorita voy a ir a tomar un café, ustedes van a venir con nosotros Y ya saben, un bonito like aquí, suscríbete aquí abajito Prende la campanita así para cuando te subas un nuevo video, seas el primero en verlo y no te pierdas ninguno Bienvenido seas Por supuesto, comparte el video, comparte con tus amigos, comenta Bueno, empecemos de una vez con este video Pensé que la puesta del sol iba a salir por este, o sea, perdón, por este lado Pero salió por este lado Normalmente ustedes ven que yo en Bursa vivo y como que es al frente Y por acá en Bodrum sale por este lado Y pues no hay nadie, este es un minibar donde, o sea, minibar, te hacen comida, te dan helado, te dan todo Les voy a mostrar ahorita que está más vacío y hay más tranquilidad como que para mostrarles ¿No? Aquí te cocinan, como pueden ver ahí las ollitas ¿No? Te dan tu Coca-Cola, tu soda, lo que deseas Por allá hay sillas, ¿no? Para sentarse de playa, ahí hay juegos de playa Esperemos hoy, vamos a ver cómo funciona eso Ya les estaré mostrando Es ahí donde estaba, ¿no? En el bracito Entonces, por acá ellos tienen su cocinita Todos lo dejaron súper limpio Ahí Tienen su cocinita, su bar, entonces aquí ellos cocinan, ¿no ves? El muchacho que estaba limpiando en esta parte Se, como que se asombró de ver de que a esta hora despierta Porque no hay nadie, ¿no? Están durmiendo Bueno, sí hay vacaciones, ¿no? Eh, me voy a sentar un poquito acá Se, digo, ¿no? ¿Qué hace temprano despierta esta señora o esta chicana? Miren, desde el agua a esta hora, miren, está súper tranquila Obviamente que está súper fría a esta hora Ahora sí, estamos por acá por la terraza Vamos a tomar un café Vamos a tomar un café a la vista del mar Ah, de aquí tengo como que una vista mejor del hotel Desde la parte de arriba Y ya les voy a poder mostrar con más claridad Sí Miren Ya llegó mi cafecito Entonces esto vamos a tomar, amigas Ahora sí ya me está dando el sol en la cara Son casi las 7 de la mañana Voy a ir a levantar la Yasemin Porque todavía me imagino que estoy durmiendo Porque no me ha llamado Hasta eso yo estoy alistando el videíto de ayer De ayer Voy a ir a despertar a Yasemin Y ya vamos a desayunar Les estaré mostrando el desayuno de hoy A ver qué nos sirve El servicio es súper bonito Todo es a la carta Aquí no es bufeta abierto Bueno, no sé hoy Pero al menos ayer todo era a la carta Entonces, eso amigos Así que vamos a despertar a Yasemin ¡Buenos días! 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 También estamos yendo a ese lado de ahí Ahora ya le despertaron a estas chicas Estos son para juegos acuáticos Estamos de ida a ese otro lado del esqueleto Y bueno, ya como pueden ver Ha salido el sol Y el agua está súper cristalina Súper cristalina ¡Ay! Que hemos reído con la foto Más luego Les pongo ahí las fotitos Amigos, ahora sí ya Estamos por este lado Las chicas ya se han despertado Como han visto Pero quería mostrarles esta vista Está súper hermosa Hoy de verdad que lo vamos a pasar bien, bien bonito Espero, inshallah Y obviamente ustedes también Los voy a llevar a un lugar Que está escondido aquí mismo en el hotel Es bastante interesante Eso vamos a ir después del desayuno Me imagino Y obviamente junto con ustedes vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está trayendo el servicio La señorita Para Para el desayuno Nos vemos el desayuno Miren ¿O sea? ¿Has un día más? ¿Quién mil? ¿Quién o día más? ¿Quién $1,000? ¿Quién los dos? ¿Quién los dos? desayuno ya parrilla llena de corazón contento he venido a cambiarme ya para meternos a la piscina ya desayuné que recién las otras ya están de ida a desayunar se han dormido un buen rato amigos entonces yo he venido a cambiarme creo que ya arreglaron la habitación bueno, me han cambiado qué día el de hoy bueno todavía seguimos como que casi al mediodía después de desayunar nos metimos directo a la piscina ya saben hola ahora vamos a ir a la piscina a la piscina vamos a ir a ver a la piscina ya está quemada ya está quemada vamos a ir a ver supuestamente hay un aquapark o sea es refalines y todo eso ¿no? vamos a ver depende si es grande nos quedamos ahí un rato y les muestro y si es para niños no más obviamente nos volvemos a donde estábamos ay ni saben la que pasó Yasemin es muy mira que hermosa Yasemin tiene cualquier cosita ya se pone en pánico lo que pasa es que les cuento mientras vamos allá ¿no? después de desayunar ya ella estaba ¿no? se había puesto su bikini y todo ¿no? pero yo no y le dije voy a ir a cambiarme la habitación y de ahí vuelvo y nos encontramos pero de ahí se me ocurrió pintarme las uñas y me tardé entonces cuando volví ya no estaban y de ahí los busqué ¿no? entonces dije seguramente se habrán ido a la de la piscina y me fui a la de la piscina no estaban no estaban entonces me senté y dije esperar a que vengan nada que venían nada que venían y de ahí ya dije voy a ir a buscarla ¿no? voy a ir a buscarla y nada y nada fui a la habitación nada tampoco de ahí le toqué la puerta a las otras chicas y este me quedé ahí ¿no? y de ahí ya cuando estaba este toca la puerta de una de ellas que se llama Marife dice ¿dónde estaba? y se me está en pánico mira como me ha hecho correr en bikini para buscarte o sea al ratito hace su 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 se pone en pánico ¿cómo me voy a perder dentro del hotel de uno? pero siempre hace eso que se pone en pánico bueno vamos a buscarla interesante este lugar por encima está la autopista y lo que han hecho ha sido un túnel que nos lleva al al aquapar así que vamos a conocer la otra parte del hotel jajaja 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 miren tiene este para los niños y este otro para los grandes entonces vamos a ver si nos lanzamos por acá si se ve bien el gran el tobogán wow este sí que está súper grande daba hasta miedo jajaja miren está súper bonito sí bueno es para niños este es el video es el video estuvimos venir a comer con Yasemin entonces yo me voy a pedir una pizza y así mismo vamos a ver que se pide y les estaremos mostrando amigos llegó sus fajitas como tipo tortilla para Yasemin y aquí papá frita llegó mi pizza margarita se parece a las margaritas que hacen en Cancún si no me equivoco ahí los que viven en Cancún y la fajita entonces esto va a ser nuestra comida Yasemin afrieto su fajita y chinfajita jajaja 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 y margarita también bueno afrieto me está listando una fajita jajaja 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 queso jajaja 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 miren la fajita se ve rica jajaja ahí ya para que lo vean miren guau pizza margarita mmm jajaja les comento que esta super rica todo rico rica al menos la engorda de la engorda era Amigos, yo soy Hama. Hola amigos. Ahora les digo dónde estamos, ¿no estamos? Para ustedes. Hoy vamos a mostrar dónde estamos, dónde estamos, dónde estamos. Para mostrarle a ustedes. Y comenzaremos. Amigos, subiendo estas gradas por aquí. Hay una grada, una puerta por este lado. Donde no nos permiten usar camaras. Pero ahorita como desde las 7 para adelante se utiliza camara. Entonces aquí dejamos el teléfono. Por ejemplo aquí miren, no fotografías. Entonces no computadoras, no nada. Ponen un reloj para preguntar siempre a la hora por el tema de que no se puede grabar. Aquí también, mira, tiene sus vestidores. Vestidores aquí para hacer la oración. Tienen igual su salón. Después seguimos. Tienen un baño aquí a un costado. Y siguen los letreritos, no fotografías, no nada. Entonces... Ahora sí ya les podemos mostrar. Preguntamos y recién aprendimos que podemos... Guadar mil pilafiranzas. Ajá, ahí. Es bastante largo el camino para llegar a la piscina. Ya nos bañamos, ya todo, ¿no? Estamos listas. Amigas, tenemos con un poco de cuidado. Ahora sí ya les muestro bien. Aquí es donde hemos estado pasando estos días. Tienen aquí un bar. Aquí te sirven todo lo que desees. Ajá. Aquí es el comedor. Ajá. Después por acá ya entrando a la piscina. Ajá. El señor está trabajando, como pueden ver. Entonces esta es la piscina que da la vista al mar. Y obviamente allá tenemos playa privada. Como pueden ver, ahí lo han cerrado. Lo han cerrado. Más ratito lo voy a llevar. Por allá hacen un show. Como un concierto. Miren, allá es la playa privada. Miren, allá es la playa privada. Aquí se hace la fiesta en la noche. Anoche no vinimos porque estábamos muy cansados. Entonces aquí vamos a estar. Ahí, como pueden ver, los jóvenes están preparando para los costeles. No. Tenemos una vista hermosa. Aquí es la piscina y da la vista a la... A la derecha, le voy a cambiar la cámara. Bueno, esta es la playa, pues ya les mostré, vamos a ir por este lado Bueno, les vamos a mostrar igual allá, igual nos sirven cocteles y todo, ¿no? Ahorita como es ya siete y media, ya lo abrieron y se puede grabar, porque ya no hay nadie bañándose, obviamente Entonces, ahora sí ya para que conozcan y no se queden con la intriga de cómo es el lugar de las mujeres, ¿no? Miren, qué hermoso se ve, igual aquí dan cocteles y siempre hay un reloj ¿Herdas? 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 ¿Herdas las ocho casi siete y media? Aquí nos sentamos y nos hicimos las fiestas Aquí es mi lugar Es su lado ya se me dice, ¿no? Aquí tenemos cocteles, ¿no? Sí, mira qué bonito se ve Bueno, ahora sí ya conocen más de aquí de la playa privada para que no se queden con la intriga De cómo es el lugar Está súper bonito Miren ¿No se pasó más fácil? Es muy bonito Está muy bonito este lugar De verdad que aquí abajo en la descripción le voy a poner el nombre del hotel Oba, de Oba Hotel, ¿no? Sí, Oba De Oba es un muy bonito lugar Entonces ahí ya para que no se queden con la intriga de cómo es el lugar ahí como estamos en el bar Oba, obviamente esta bar está cerrado porque solamente es el sitio hasta las siete de la tarde Y ya después hacen servicio para otro lugar Entonces, espero les haya gustado esto Ahorita nos vamos a ir a Bodrum, ¿no? Sí, sí Ahora vamos a ir a Bodrum, a la charla, a la charla, a la charla Y ya después vamos a ir a Bodrum, a la restaurante y todo eso Y ya vamos a ir a la charla Y ya vamos a ir a la charla Y ya vamos a mostrarles Así que ya estamos viendo allá Porque mañana Y la Pablo Porque mañana hay mucho, mucho por mostrar Amigos, ahora sí ya estamos camino a Bodrum Que él nos está mostrando Estamos con la de план en la uncertain Entonces él les va a mostrar cómo es la ciudad en si, no? Y no, estamos yendo al taxi Porque tengo el cargo y tengo a este pequeño Sería que alguien nos lleve Música Ya estamos en la zona de los restaurantes, restaurant tarafta, ¿estabes? Ahora vamos a visitar el barrio y a la otra parte. Ahora vamos a visitar el barrio. Antes vamos a visitar el barrio. Sí, vamos a visitar el barrio. Estamos en el lado del mercado, como pueden ver. No tardamos ni unos 20 minutos desde el hotel en el que estábamos. Música Vean lo que nos encontramos por aquí. Estamos por la zona donde es la party. Como ven son puros jóvenes mayormente. Está súper lleno este lugar. Música A estas horas de la noche, así como se ve, estamos como que metiéndose al solcito. Ahorita vamos a ir a buscar a las otras chicas porque estábamos en esto de que íbamos a entrar al museo. O sea, a la torre. Pero ya es tarde, entonces ya para mañana vamos a entrar. Música 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 Bueno, esta es la noche en Bodrum. Mañana vamos a volver durante el día. Música 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 ¿Cómo están? Se han hecho. Se andan entreteniendo aquí las chicas. Amigos, ya estamos en el hotel. Son doce y media. Miren, doce y media. Y como que ya dio hambre. Y dan aquí a eso de las doce y media. Ahora es así como comida de noche. Entonces vamos a comer un poquito. Y de ahí nos vamos a descansar. ahí como vieron le mostré como se ve de noche bueno no estuvimos tanto tiempo estamos en grupo como que uno o otro quiere ir para allá, el otro quiere ir para allá entonces mañana tenemos ya plan de ir en la mañana para mostrarles mejor de día, porque hemos ido como que tarde noche para que ustedes vean como es de noche Bodrum de verdad que bastante movimiento discoteca por todos lados entonces ya mañana les muestro de día, para que ustedes lo vean mucho mejor amigos, a esta hora comiendo a nosotras vamos a comer un pollito al jugo con arroz amigos, ahora sí ya me voy a despedir hasta aquí, porque ya hay que comer nos estamos viendo en otro video nosotras 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 entonces nosotras en mi mamá. O sea, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!